Música Comienza de la ruta de Ángel 19 desde la Plaza del Pilar Música 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 Ya hemos llegado a la bola del mundo Ha habido una pequeña variación de planes Un pequeño semidesmayo Así que hemos acortado ruta Porque si nos ha dicho un poco de tarde Pero bueno, espero que os guste el vídeo Estos son los que han finalizado Saludad Estos son los campeones Que han conseguido finalizar la ruta Y nada, muchas gracias por las visualizaciones Que sepáis que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook En que más En que más, venga Lo que queráis Por la calle, patinando Nos podéis seguir por la calle Y nos veis y nos seguís detrás Y nada, muchas gracias Hasta otra ¡Frenad más! ¡Frenad más! ¡Frenad más! ¡Frenad más! ¡Pedazo de loco! ¡Frenad más!